Muy buenas gente, ¿cómo están aquí Snape? Bueno, vamos a darle un vistazo aquí hoy a este personaje de rango SP, de los más fuertes actualmente en el juego Goeniko, pero en el juego se llama Goenitschika Su legado es el legado del lobo Para sus destinos, para uno utilizamos aquí lo que es tener a Goeniko Tener a Rimururu y pues hay un tercer personaje que aún no ha sido revelado Como pueden ver aquí en un espacio Creo que es posible que sea Elizabeth, no sé Ya que se llama Cuteness is Justice Y pues ahí quien haría falta sería Elizabeth, yo creería, ¿no? Pues pensaría, porque aún no ha salido Luego tenemos aquí en Orochi Blood, tener a Goenitsch, a Orochi y a Goenitsch En Hakeshuna es tener a Goenitsch, bueno, Female, que sería Goeniko Y tener a Orochi Shermi, Orochi Yashiro y Orochi Chris Vamos a ver sus habilidades Bueno, el número 1 realmente no tiene nada en específico, no hay nada en especial El número 2 lo que nos otorga es que de manera aleatoria dispersa un buff del objetivo O una potenciación, como quieran llamarlo Y reduce 15% la resistencia al daño ¿Listo? El número 3, bueno, aquí no me sale el número 3 porque no tengo 4 estrellas Voy a ver aquí Vale ¿Qué nos dice acá? Ataca un enemigo, nos otorga una capa de tormenta Y tiene un alto chance de manera aleatoria Otorgarle una capa de tormenta a un aliado También dice que incrementa el damage rate y el critical rate en un 10% durante dos combos aliados Y finalmente su movimiento especial, que es lo que más destaca a este personaje Es que ataca a un enemigo Le otorga a todos los peleadores aliados dos capas de tormenta Adicionalmente otorga una capa para sí misma Este movimiento se ve fortalecido en una fórmula que la fórmula viene siendo De 3 por el damage rate, por el critical rate, por el critical strength y el life steal rate ¿Listo? Es decir, que si ya tiene pues Por ejemplo ¿Cómo hacemos para mirar aquí? Bueno Déjenme un segundo aquí para ver los stats Aquí está Listo Agarra por ejemplo aquí el damage rate y lo multiplica por 3 ¿Sí? Entonces si 5 o 3 sería casi que 157 damage rate Entonces es muy peligroso su ataque ¿Sí? Básicamente el ataque de Gónico puede resultar muy, muy, muy poderoso ¿Listo? Dice que 100% del exceso de daño causado por Gónico En este movimiento será transferido al enemigo con menos vida Este efecto dura hasta que no hay exceso de daño También dice que por cada 1% de vía que pierda el objetivo Incrementa el daño de este movimiento en 0.8% Es decir, entre menos vía tenga el objetivo que va a atacar Gónico Más daño va a ser ¿De acuerdo? Va a ser un daño muy, muy, pero muy elevado Entonces, esto es algo que pues Hay que tener en cuenta que Siempre que Gónico pueda agarrar a alguien con muy poca vida Va a ser tanto exceso de daño Va a ser tan brutal el daño que va a ser Que termina matando a múltiples objetivos ¿De acuerdo? Termina matando a múltiples objetivos Y haciendo un daño extremadamente alto Yo ya lo he mostrado antes en otros videos Aquí en los varios combates Como es de peligroso este personaje Si no se tiene cuidado Te puede matar toda la formación Y es una locura Así que pues un personaje realmente a tener en cuenta Como DPS es extremadamente peligroso Yo diría que hay que guardar el ataque a Gónico Tratando de asegurarnos de que cuando ella ataque El enemigo que vaya a atacar Haya perdió vida Si, ya la perdió bastante vida Y de esta manera El daño que va a hacer ella va a ser Tremendo Es que es una Es un desquiciado Ahora Su movimiento Cuando tiene las 7 estrellas Que es un Una pasiva que obtiene Y es que por la muerte de cada peleador ¿Si? Gónico 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 gana 20% adicional de Damage Rate Y de Damage Resist Rate Hasta 3 capas Durando todo el combate Dice que este efecto Se puede dispersar Pero esto es súper peligroso Imagina que ella se 60% de Damage Rate 60% de Resist Rate Es una locura O sea Cuidadito con eso Porque este Personaje con 7 estrellas Puede hacer un daño Un daño que verdad es de temer ¿Vale? Bueno Vamos a ver ahora sus tocos Ella tiene un toco muy interesante 5 estrellas En el cual dice que incrementa El Damage Rate El Critical Rate Y el Critical Strength Y el Life Steal Rate En un 10% Y tiene uno de 6 estrellas Que nos otorga Damage Rate En un 20% Critical Rate En un 20% Critical Strength En un 20% Y Life Steal Rate En un 20% Es decir Nos aumenta el daño Nos aumenta el chance de crítico El daño del crítico Y la capacidad de absorber vida Del daño que ya haga Entonces bueno Del daño que haga El portador de este toco Es un toco muy bueno Ambos son tocos muy buenos ¿Qué es lo que pasa? Que pues el toco de 6 estrellas Pide 420 fragmentos de Goenico No es nada fácil De conseguir fragmentos De un personaje CP Pero si se pudiera conseguir Este toco Sería un toco súper brutal Le queda de manera excelente A Goenico Este es un toco Que le viene bien a Goenico Vamos a ver ahora Su toco de talento especial Único Que es su pasiva Dice que después de que Comienza el combate Ella va a ganar siempre Una capa de revivir Es decir Ella siempre va a revivir Cuando la mate Dice que el resultado Subía en un 50% Y su ira En mil puntos Es decir Se va a cargar toda la ira Cuando reviva Después Dice que después de que Comienza el combate Le otorga a todos los aliados Barrera de viento Por cada movimiento especial Castiado Sí Que bueno Que el enemigo Casti incrementa El damage resist rate A este movimiento En un 80% Si el peleador No es el objetivo Principal Obviamente También dice que El win barrier Dura 120 segundos Y no se puede dispersar Y que este efecto Después Sigue en efecto Después de revivir Es decir El win barrier Sigue en efecto Incluso si después De revives También dice que Después de que comienza La batalla Si hay más de 3 aliados Con el alma del lobo Perdón del oso Si hay más de 3 aliados Con el alma del oso O el alma de la tortuga Win barrier Va a durar Todo el combate De acuerdo Todo el combate Va a durar Entonces vale Nos da una resistencia Básicamente Ataques de Aoe Su tocon de talento De ira O bueno Si de ira Es el del lobo Es el del oso Uff Se me está pasando Que significa que Cada vez que hay un movimiento especial Le da 500 puntos de ira La primera vez Vale Ya la segunda Y la tercera No le vuelve a dar Y su tocon global Lo que hace es incrementar A todos los peleadores El damas rey Y la precisión de efectos En un 3% Vale Vamos a ver ahora Aquí tiene una recomendación De tocons Que hace el juego Que básicamente Es el tocon de Este es el tocon De De nameless Si Que lo que hace es que Después de que esté El movimiento especial Reduce Los objetivos Subían un 30% Causando quemaduras En sí mismo Incrementa el daño Perdón Estoy leyendo mal Antes de que esté El movimiento especial Reduce La vida De este peleador En un 30% Infligiendo quemaduras En sí mismo Temer dice que incrementa El daño De este movimiento especial El critical ray Y el critical strength En un 30% Se puede activar Una vez Por combo ¿Listo? O sea Un toco bastante interesante Que sirve mucho Sobre todo Para personajes De año Como lo es Goenico ¿Listo? ¿Qué más nos recomienda? Pues obviamente Este es un toco De comando Que aumenta el daño En movimiento especial No lo necesitamos Y nos dice Que este toco Pero este toco No lo vamos a usar Le dice Cuando un movimiento especial Incrementa el daño Basado en básicamente En la cantidad de combos Por un 3% Es como algo Que puedes utilizar Si estás empezando Y de alguna manera Y de alguna manera Conseguir este Aguénico No tiene stop Pero Le recomiendo mucho Aguénico Básicamente Como ella es capaz De tomar su damas Raid Y multiplicarlo Como vieron En la habilidad especial Recomiendo mucho El sombra pálida Ya que le da Damas Raid Y ella puede agarrar Este damas Raid Y aumentarlo aún más ¿Vale? Entonces puede hacer Un incremento de daño Muy brutal Otro Es que necesitamos También incrementar Básicamente El daño De sus críticos Ya que Como pueden ver De esa manera Necesitamos Es importante Que la habilidad especial Que tiene ella Es que el sobre daño Que hace Se lo pasa Al que tiene menos vía Y así se lo va pasando Al que tiene menos vía Hasta que Hasta que No haya sobre daño Es decir Hasta que haya un peleador Que reciba ese golpe Y sea capaz de aguantarlo Ese sobre daño Restante Entonces Obviamente Necesitamos Hacer mucho daño Con su movimiento especial Para que pueda matar A varios objetivos Si Pueda agarrar varios objetivos Y masacrarlos Básicamente Que con su movimiento especial Mate a 4 O por lo menos Como mínimo A 3 objetivos Por eso necesitamos Aumentar mucho daño Necesitamos mucho poder Necesitamos entonces Algo que aumente El daño Del movimiento especial Tenemos el token One Sanforal Tenemos el token De sonrisa oscura Aquí lo están viendo Que lo tengo equipado El token letal El token letal Es súper buenísimo Se lo recomiendo Mucho a ella Que ponga el token letal Y este token De destrucción extrema Yo realmente Le quitaré este token De sonrisa oscura Y le pondría el token letal Un token muy bueno Recordemos que el token letal Le quita vía al objetivo Pero aumenta el daño En el movimiento especial En 6 estrellas Casi que creo que Hasta en un 70% Vamos a darle un vistazo Como para que ustedes Lo puedan ver Es un token de pasiva Aquí está el deadly Le quita 30% De la vida actual Del objetivo Incrementando el daño Del movimiento especial En un 70% Ustedes con este token Se lo ponen Aguénico Con sombra pálida Y con token De destrucción extrema Y ustedes van a ver Una maravilla De personaje Haciendo daño O sea en serio También les recomiendo Mucho que tengan el arma Porque con el arma Transmite Básicamente transfieren 100% del daño sobrante Sin el arma Solamente es un 80% Entonces bueno Personaje este ¿De dónde viene? ¿Con quién viene bien? Bueno como es un personaje oso La verdad es que Góénico tiene un problema Y una desventaja Y es que a ella Le cuesta ganar ira Entonces si tú Si tú la pones En una formación Por ejemplo De En el que por ejemplo No tengan ni amacusa Ni cosas así Para ayudar a ganar ira Vas a notar que es difícil De que ella cargue ira Y pueda volver a atacar Ese es el problema Que tiene Góénico Entonces algo que tienes Puedes hacer al principio Cuando estés utilizando Es tratar de utilizar El token de Dark Shura Oscuro Que le va a ayudar a ganar O ganar un poquito de ira Cada vez que usa un movimiento especial Además de que incrementa el daño Al objetivo principal Recuerden que ese daño restante Que le hacemos al objetivo principal Es el que se le va a pasar A los demás objetivos Así de que Le viene a la perfección A este token Pero también dice Que entre Restaurar ira Básicamente Entre menos vías Tenga el enemigo Más ira le da Menos vías Tenga el enemigo Más ira le da Hasta un máximo De 300 de ira Es algo que te va a ayudar Después de que Use un movimiento especial Que le puede venir bien Y que le puede ayudar Ahora Suponiendo que Que quieres utilizar algo Para ayudar mucho Agónico a cargar ira Vas a necesitar Utilizar algo Que vas a necesitar Bueno Ponerle Digamos En ella una posición Por ejemplo Vas a necesitar Ponerla aquí Si Te pongo un ejemplo ¿Por qué? Porque en esta posición Es más probable Que sea ella La que ataque Y si aquí al frente Muere alguien Recuerden que Cuando alguien muere acá La casilla de ataque Que él tenía para atacar Se le pasa a otro personaje Y ahí viene a quien se le va a pasar Si A Goénico Al que está aquí En esta parte Perdón Que es donde tengo a Goénico Entonces Esta es una muy buena posición Para poner a Goénico Si no tienen personajes Como a Makusa O no tienen personajes Como Kuroko Ahora Recomiendo que Cualquier equipo que tenga Viene bien Lo que le recomiendo Es que tengan personajes Como a Makusa Y pueden proponer Aquí a Goénico A Goénico ataca Viene a Makusa Y ataca Y le puede dar ira a ella Y con eso Ustedes pueden hacer Que ella ataque hasta dos veces Y va a ser algo muy Muy brutal Y si no También le pueden poner a Kuroko ¿Por qué? Porque con Kuroko Lo ponen acá Ponen a Goénico En esta posición Y ella va a poder Atacar varias veces Lo cual le va a ayudar A cargar ira mucho más rápido ¿Listo? Esas son las dos Las maneras que ustedes Pueden tratar de suplir Ese Pues como ese Déficit Déficit De De ganar ira Para Goénico Así es como yo lo tengo En mis formaciones Vamos a darle por ejemplo Aquí un vistazo Vamos a venir aquí Que vamos a ver Un combate Vamos a ver en este Fíjense como el personaje Que está acá Que está acá Ataca mucho O sea Tiene mucho chance Y prioridad Para el ataque Cuando muera alguien Acá Le van a dar Más casillas de ataque Fíjense que pues Primero con Kuroko No solamente hace Que gastar energía Sea mucho más fácil Como pueden ver Ash está acá Y ahora tiene Dos casillas de ataque ¿Sí? Entonces tiene Más prioridad En el ataque Con Kuroko No solamente Van a poder atacar Sino que Va Va A refrescar Su ataque ¿Sí? Y eso es algo Que nos va a ayudar Pero muchísimo ¿Listo? Como pueden ver Ahí atacó No costó casi energía Todos atacaron Recuerden que Estos dos que están acá Casi siempre La energía se la gastan Estos cuatro Que están aquí Y estos dos a veces No alcanzan a atacar Entonces pues Yo la tengo ahí En el medio Porque tengo a Kuroko Entonces Kuroko Me ayuda mucho Con ese trabajo De cargar Ira ¿No? Porque pueden atacar Muy seguido ¿No? La energía Me rinde mucho más Básicamente Me rinde Me da un 50% Casi De aumento De aumento En porcentaje Rendimiento de Ira Vale Vamos a ver esto Hasta aquí Ahora Teniendo eso Ya en cuenta Recuerden que Para sacar las fortalezas De Goenico Necesitan de verdad Muy buenos tokens Tokens de daño Tokens Que le permitan Hacer daño Mejorar su estadística De Damage Rate Su estadística De daño Y movimiento especial Son las dos cosas En las que más Se tienen que enfocar En Goenico No se preocupen Que ella cuando la matan Revive por sí solita Y revive Full de Ira Entonces se va a levantar Y va a volver a atacar ¿De acuerdo? Y pues nada gente Personaje Básicamente en este momento Super top Es personaje SP Es lo más alto Que hay en el juego Así que si el personaje Recomendado Obvio que es recomendado Simplemente tengan en cuenta Las características Que les acabo de hablar De ellas Su fortaleza Y su debilidad Que es pues Ganar ira Y que pueda atacar Muy seguido Porque es un oso Esperamos que una vez Que podamos sacarle El cuarto potencial Si se vuelve Pues dragón O si se vuelve Es del lobo Que pues con lobo Pues si mata mucho Va a ganar mucha más ira Pues entonces Le puede ya ayudar Un poquito más En ese aspecto Pero por ahora Con Mamakusa y Kuroko Pueden suplir esa necesidad De tratar de ayudarla A ganar mucha ira ¿Listo? Para que pueda volver a recargar Y atacar Lo más pronto posible Si ustedes son capaces De hacer que goen Y que o lance Dos ataques En un solo turno Lo más seguro Es que ya tengan La pelea ganada Casi en un 90% Ahora Como es top Es meta Este personaje Obvio que vale la pena Tenerlo ahorita Obvio que es súper bueno Obvio que es de lo más fuerte Que hay ahorita En el juego Mata sin parar O sea es brutal Si ustedes lo arman Este personaje Como yo lo tengo aquí armado Y con lo que le recomienden Tocons Van a ver Como este personaje Destroza Y nada gente Unos personajes más fuertes Hasta el momento De poder De Orochi Espero que les haya gustado El video No olviden darle like Compartir Y suscribirse Si no están suscritos Nada gente Nos vemos hasta otra Muchísimas gracias Chao Y hasta luego